Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley, yo soy Legend y hoy, como habéis visto en el título, vamos a destruir la granja. Estamos en directo en Twitch ahora mismo y se me ha ocurrido esta idea haciendo una runcita normal en la cueva calavera, vaya. Pues se me ha ocurrido la idea porque he descubierto una cosita con la bomba y digo, estaría guay destruir una granja, a ver lo que se puede destruir de la granja. O sea, que a lo mejor no se destruye todo, pero bueno, vamos a ver lo que se destruye y lo que no se destruye de la granjita, ¿vale? Un segundo, quiero hacer... Sabéis que si no duermo no se va a guardar, claramente no voy a guardar esto porque podría ser una ruina. A ver. Buah, chavales, esto tiene muy buena pinta. Quería saber si se podía poner encima de la madera, ¿vale? La bomba. Bueno, pues, chavales, vamos a destruir mi granja entera, ¿vale? Pero entera es entera, ¿vale? Vamos a coger café. ¿Estáis preparados? Vamos allá. Vamos a destruir... ¡Guau! Se queda súper pillado, ¿eh? Buah, 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 buah. A ver, a ver lo que pasa. ¿Los animales se mueren? No lo sé, a ver. No, no se mueren, vale. Vale, lo único que se va a destrozar... Ah, vale, que aquí no lo puedo poner, ¿no? Ah, sí, sí, la puedes poner también, los corticos. ¡Guau, chaval! Algunos habréis dicho... Se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco ahora mismo. Buah, chaval. A ver, ¿esto se destruye? Esto no se va a destruir, ¿verdad? Los edificios no le pasa nada. Buah, ¿te imaginas que duermo? Sería una maldita ruina, ¿eh? ¿Y los cofres tampoco se destruyen? Ok. A ver, no me he fijado antes. Ah, no, los cofres tampoco, ¿eh? ¡Guau! Está guapísimo, chaval. Vamos a echarle una foto. Os pondré... Vamos a echarle una fotillo para que la veáis. Vamos a echarle la fotillo por aquí. Ahora mismo tendréis la foto por aquí, en algún lado de la pantalla. ¡Qué guapo! Casi me muero y se hubiese liado. Bueno, no, porque no duermes. Vale, vale. No, no pasaría nada, pero casi me muero. No me he dado cuenta de la vida, la verdad. No estaba nada pendiente de la vida. ¿Y dentro de los edificios se puede poner bombas? Ya vamos a hacer la gracia completa, ¿no? Y se puede poner bombas dentro de los edificios. Imaginad todo esto, lo que yo me he tenido que hinchar de... Esto pues no se explota. ¿Los cristalarios qué le pasa? Hay algunos que sí, otros que no. No sé. Vale. Y los hornos creo que también se destruyen, ¿no? No, no lo voy a hacer en todos. Sí, los hornos también se destruirían. Y voy a comer porque no las quiero liar en ningún momento, vaya. Y vamos a mirar también en los barriles. ¿Los barriles? Los barriles también se van a destruir seguramente, ¿no? La pecha de farmeo, la pecha de cosas que yo he tenido que hacer para conseguir esto. Y con unas bombitas, mirad lo que se hace, ¿eh? ¿Qué no queda por destruir? Esto. Árboles para abajo, todo, todo, todo para abajo. Qué guapada, tío. Me encanta. Me encanta que se puedan hacer estas chalaburas, que son una chalabura, la verdad. Y ya, ¿por qué no? Vamos a matar todas las babas. A tomar por saco las babas. Buah, las babas son durísimas. Las babas son lo único que podría sobrevivir aquí, ¿eh? Ya está. Toma por saco todas las babas y listo. Pues ya está. Era enseñaros esto. Ya que, no sé, se me había ocurrido la idea de poner todo... De destruirlo todo. Así que vamos a echarle otra captura. Y la verdad es que está bastante guay. No sé echarle la captura, pero desde arriba. Y me mola. No sé. Era una cosa que se me ha ocurrido. La verdad es que es una tontería como un castillo. Pero... Hilo feliz que yo soy, chavales. Hilo feliz. Vamos a echarle un... Vamos a poner también ya... Ya por destruirlo todo y ponerlo todo bien. Vamos... A poner una bombita aquí dentro, ¿no? ¿O qué? O en la casa no. A ver lo que se destruye. No se destruye nada. En la casa solo tonterías. Nada más. Cosas sin... Grandes como... Son de decoración y esas cosas. No se ven destruye. Esto. A ver. Voy a comer. Que es que me voy a morir, ¿eh? Vamos a comer otra vez. A ver. Esto sí que se va a destruir, ¿no? Tiene sentido. Pues ya está. Ya tenemos otra vez esto vacío. Para poder jugar otra vez de nuevo. Y empezar de nuevo todo. Qué guapo, tío. Qué suma... Esto es una ida de olla, ¿eh? Dormir ahora... Eso sería un maldito delito. Pero vamos a salir. Voy a volver a reiniciar. Para que veáis que lo podéis hacer sin problema, ¿vale? Para que no os asustéis por si lo queréis hacer. O por si alguna vez... Que a mí me ha pasado. Ponéis una bomba... Y... Y explota a lo mejor cultivos que tenéis puesto. O cualquier cosilla. Así que ya estáis viendo. Que otra vez va a estar todo perfectamente. Y no vais a tener ningún problema, ¿vale? ¿Veis? Ya está todo otra vez. La verdad, estaba yo un poco asustado. No os iba a decir que no. Pero no. Sabía que 100% se iba a poder recuperar todo. Así que espero que os haya molado. Os habréis puesto las capturas de la destrucción por ahí. Y nada. Esto era una tontería que se me ocurrió en directo. Y si queréis estar por ahí por directo. Y hacer tonterías como esta. O se os ocurra cualquier chalabura. Pues con esta granja se puede hacer cualquier cositas. Así que... Muchas, muchas gracias. Espero que os haya molado. Y la verdad. Que me lo he pasado bastante bien. Cuando lo estaba haciendo en la cueva calavera. Lo estaba pensando y digo. Guau. Tiene que estar guapo. Y la verdad. Que no ha sido para menos. Lo suyo hubiese sido que se hubiesen destruido cofres. Como en Minecraft, por ejemplo. Cuando se destruye un cofre que saltan todas las cosas. La verdad es que debería haber estado bastante más guapo. Si los cofres se hubiesen destruido. Y hubiesen empezado a salir todas las cosas que tengo en los cofres. Eso hubiese sido una petaera. De... En el ordenador seguro. Pero bueno. Lo dicho. Espero que os haya molado. Que os haya gustado. Y si os ocurre cualquier tontería. Si no queréis estar por ahí por directo en Twitch. Que lo tenéis ahí abajo en la descripción. Pues ponedmelo por los comentarios. Y haremos cualquier chalagura. Que no implique perder la granja. ¿Vale? No voy a hacer destruir toda la granja y dormir. ¿Vale? Esa chalagura todavía a ese nivel no ha llegado. Así que nada más. Muchas, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.